Conocen mis frescos, 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 conocen mis frescos, frescos Y bueno, 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 hola que tal viejas chemosas Como están el día de hoy, espero que estén de lo mejor el día de hoy porque el día de hoy les traigo unos chismesitos bastante, bastante fresquitos Y si, así es, como están viendo, estoy grabando de una manera diferente ya que pues ya quería regresar a las viejas costumbres de ponerme la bolsa Pero como básicamente estamos en esto de la cuarentena y demás, pues no pude conseguirlo, así que tuve que hacer esto Pero en fin, innovando en la animación, ¿no? Sonic se queda idiota al lado mío, pero en fin, continuemos Básicamente el día de ayer los fans, o bueno, el día de antier, mejor dicho, los fans de WhoKillUp hicieron tendencia en Twitter Llegaron en una posición muy muy alta, el cual era hashtag WhoKillUpStrong Que básicamente era un hashtag igualmente de apoyo, tanto para Juan de Dios Pantoja como Kimberly Ya que en la vez anterior, los fans habían decidido hacer tendencia el nombre de Juan de Dios Pantoja Pero esta vez decidieron apoyar a ambos, tanto a Kimberly como a Juan de Dios Es por eso que hicieron esta tendencia precisamente el día de antier en Twitter por esta simple y sencilla razón Con más de 100.000 tweets lograron posicionarlo en una posición bastante alta en Twitter Ya sabemos que en Twitter hoy en día es muy muy difícil hacer tendencia y más por el nuevo algoritmo que tiene Pero en fin, lograron básicamente posicionarlo en un lugar muy muy bueno Así que bueno, ahora pasando a este siguiente tema, el cual es sobre WindyJerk Y lo que sucede y lo que pasa es que estuvo promocionando en cuestión WindyJerk Un video el cual se titula Defendiendo a Windy de todos los youtubers Y en cuestión es un youtuber pequeño que está entre comillas, comillas defendiendo a WindyJerk En cuestión lo que trata este video es de como tanto Javi Oliveira como NauterPlay Que son las principales personas que han hablado sobre WindyJerk en las últimas semanas Esta persona habla de como eso que critican de WindyJerk De por ejemplo borrar canales o los videos en cuestión Lo mismo han hecho por ejemplo Javi Oliveira Pero sin embargo la situación de Javi era muy diferente No sabemos realmente el grado de comparación que tenía esa persona que le estaba haciendo videos a Javi Con la que está pasando ahora con WindyJerk Y ahora, ¿por qué no defiende esta persona a Windy? Con los tweets que en cuestión Ari Gameplays le pidiéndole perdón Y que ya Windy hasta la fecha sigue todavía tratando de joder a Ari Gameplays ¿Por qué no la defiende en contra de eso? Porque en vez de defenderla como titula en su video Que realmente lo que está haciendo simplemente es poner excusas O justificaciones de que la otra persona también lo ha hecho Pero eso no quiere decir que WindyJerk sea buena persona Porque las otras personas también lo han hecho No, eso no quita lo que ha hecho WindyJerk O sea, what the fuck, eso no es ninguna defensa Pero ay, WindyJerk lo promociona como si verdaderamente esto fuera algún tipo de defensa Algún tipo de video definitivo en el cual WindyJerk queda retratada como que verdaderamente tiene razón No, o sea, este video es patético y ya está Ahora ya pasando a este siguiente tema El cual es sobre Dallas Review Y lo que sucede es que el día de ayer empezó a poner una serie de tweets Como por ejemplo esta que dice Sería ridículo lo vuestro team YouTube Me tumbáis un video de memes sobre youtubers que algunos hasta son amigos míos Porque es bullying Aunque sea un video de humor Mientras tanto dejáis en vuestra plataforma videos donde se cometen delitos como Mi y mis amigos penoso esto Vuestro sistema de soporte no soporta a nadie Hacéis lo que os da la gana Tiráis los videos que os da la gana Y os pide explicaciones Os negáis a darlas y decís que ya habéis revisado Luego os extrañáis de que los creadores no confíen en vosotros Encima Haré un video pronto para que veáis lo asquerosamente frustrante y ridículo Que es intentar tratar con el soporte de YouTube Dan miedo Es una pesadilla Son serológicos Se niegan a atender a razones o discutir contigo Es como hablar con una máquina con favoritismos No sé si acaso se tratará de algún tipo de venganza personal De algún youtuber hacia Dallas Review Porque si pareciera ¿no? O sea es como que muy raro que de la nada le borren un video de hace ya meses De la noche a la mañana O sea honestamente no me acuerdo al 100% de ese video Pero no sé si acaso habrá salido Windy Girk en ese video Y si es que salió pues quizás por ahí podemos tirar ¿no? Con una presuposición obviamente ¿Por qué? Bueno como sabemos y les comenté en la noticia pasada Windy Girk tiene conflictos actualmente con Javi Oliveira Y Javi es amigo de Dallas Review Por lo que no se haría raro pensar de que quizás Por algún tipo de venganza personal o así Windy haya tratado de tirar el video de Dallas Review ¿Quién sabe? La verdad como les comento Este es simple y mera suposición No está al 100% confirmado Esto simplemente es una teoría que puedo deducir Si es que verdaderamente Windy salió en ese video Y también a consideración de que Windy ha estado tirando videos En estos últimos días Así que pues bueno Esto es lo que hay en cuestión Y ahora siguiendo con el tema de Dallas Review Y Juan de Dios Pantoja Ayer se subió la primera parte de esta entrevista De Juan de Dios y Dallas Review En la cual pues estuvo bastante amena Por lo menos en esta primera parte Vimos varias anotaciones que puso Dallas Review en su video En el cual pues tuvo que poner de esa forma Ya que pues Juan de Dios Pantoja Hacía un rap good Básicamente no dejaba hablar a Dallas Pero eso es porque Como no tenía la cámara activada Y no podían verse frente a frente Pues no sabían si el otro quería hablar o no Así que por eso ocurrió eso En cuestión la mayoría de lo que se habló en este video Fue sobre el tema Badaboom y Lisbeth Rodríguez Que efectivamente Juan de Dios Pantoja Tomará acciones legales en contra de Lisbeth Rodríguez Y que Juan de Dios Pantoja puede estar seguro De que fue César Morales el que filtró su video Ya que desde un principio Él dejó cuando aún trabajaba con Badaboom Que alguna persona de confianza de César Fuera a revisarle su computadora a Juan de Dios Y todo eso Y es de ahí que pudo haber extraído esos videos Ya que igual hay testimonios de como hay personas Que de sus propios ojos vieron como el CEO Le mostraba ese video a pues estas personas Dice Juan de Dios Pantoja que son unas chicas Con las cuales se lleva bien Yo supongo que debe ser Brianda y su amiga Ya que bueno Tenemos en consideración que Juan de Dios Se lleva bien con Brianda a día de hoy Y era parte igualmente del Team Badaboom en su momento Así que por eso podemos suponer eso En cuestión igual algo muy curioso que dijo Juan de Dios Pantoja Es que efectivamente Lisbeth Rodríguez era ex O fue ex mejor dicho actualmente De César Morales Así que bueno Tanto Dalas No se quiso mojar Como dirían ellos Abundando más en el tema Porque es algo que al final de cuentas no le consta Pero que tampoco ve imposible Ya que suele pasar muchas veces Y bueno También es probable ¿Ok? Quizás sea probable esta situación Era como que güey Pues o sea siempre Conmigo se portaron bien Al principio Yo no voy a negarlo Yo nunca lo he negado De hecho yo en varios videos los recomendaba Y siempre lo decía Ellos se han portado a la altura Y bla 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 Pero pues No sé Lo hicieron para en algún momento Tenerme como que amarrado ¿Sabes? Yo así lo siento Como para poderme amenazar Si algún día yo no quiero crear contenido con ellos No sé Yo siento que Fue con mucha maldad Y claro el caso está güey De que justamente cuando Estamos molestando A la ex Chica de César Pues Deciden publicarlos Sí chicos Soy consciente que acaba de decir Que Lisbeth es la ex Del CEO de Badaboom De César No le pregunte más Porque sé que simplemente No tenía mucho más que contarme Esto lo encuentro altamente probable Que sea así Obviamente yo no estuve ahí Para confirmar De que César y Lisbeth Rodríguez Efectivamente tuvieron algún tipo de relación Por ahí Mientras que Estaban en Badaboom Hace un tiempo Y más que nada Porque igual Lisbeth Rodríguez A día de hoy Está saliendo con Una persona que trabajaba Para Badaboom Así que tampoco es loco Pensar eso ¿Ok? En cuestión La entrevista terminó Cuando Dallas Le preguntó A Juan de Dios Pantoja Porque aún tenía Esos videos guardados Y ahí se cortó Básicamente Para hacerlo De emoción Esta situación Siento que Esta serie Que está haciendo Dallas Review Va a ser como La entrevista Que le hizo Ay no me acuerdo Cómo se llama Este youtuber gringo A Jake Paul Pero así va a ser Una serie igual Con el mismo impacto Me imagino Así que pues bueno Ustedes que piensan De esto Saben que lo pueden Dejar en los comentarios Para así saber Su opinión de ustedes Ya que ustedes Tienen la opinión Es importante De todos Estos chismes Oye oye Espera Antes de que te vayas Quiero recordar Que si te gustó El video No olvides Pues dejar tu like Porque de esa forma Me ayuda Espero que YouTube Recomiende el video Con las personas Que pues considere Que le pueda Interesar Mediante su algoritmo O también pueden Darle like Para que de esa forma Yo sepa Que les gustó El video Y pueda seguir Motivado Para seguir Creando Más contenido De este estilo O también Si gustas Me puedes tú Apoyar Compartiendolo Con las personas Que consideres Que les pueda Interesar Alguna de las noticias Que vimos En este video Pues puedes Compartírselo Sin ningún problema Ya sea A través de alguna Red social Que tú Conozcas Que pues Puedes Compartírselo A esa persona Pues Mándale Simplemente Este video Y pues De esa forma Va a estar Bien bien informado Y también Ustedes Pueden estar Bien informados De todo Lo que hablamos En este canal Si se suscriben Justamente En la parte De aquí abajo No sé Por aquí Creo por acá Pueden suscribirse Y también Activando la campanita Les puede llegar La notificación De que acabo De subir Una nueva noticia O chisme De su youtuber Preferido Así que pues Eso es todo Por mi parte Yo los estoy viendo Hasta un próximo video Gracias por ver este mismo Adiós Gracias por ver este